Hermoso cariño, hermoso cariño Que el cielo ha mandado a ser destinado, no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Que Dios ha mandado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí Ay, esta canción es para mi hijo Daniel Alejandro El hijo que endulza todos mis sentidos Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Que hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí